Somos Caliente Quisiera no sentir, quisiera ser de piedra, quisiera tener duro mi corazón Duro mi corazón y no sentir dolor Para no padecer, para no sufrir, más que puedo hacer, no sé, para no llorar día No volver a llorar, por una decepción Tienes alma de hielo, tú no tienes corazón No conoces sentimientos, no conoces el amor Tanto que me ilusionaste, tanto te hiciste querer Ahora tú me abandonaste, ahora tú te vas con él No, no puedo seguir así, sufriendo y llorando por tu amor Mientras tú sigues feliz, fuiste tú quien me enseñó a amar Y hoy con tu traición, ya aprendí a odiar Gracias a ti Los originales No, no puedo seguir así, sufriendo y llorando por tu amor Mientras tú sigues feliz, fuiste tú quien me enseñó a amar Y hoy con tu traición, ya aprendí a odiar Gracias a ti Quisiera no sentir, quisiera ser de piedra Y no tener corazón Para no padecer, para no sufrir Por una decepción Por una decepción Quisiera no sentir, quisiera ser de piedra Y no tener corazón Y que no me mate la pena La pena que me dejó tu amor, amor Quisiera no sentir, quisiera ser de piedra Y no tener corazón ¿Cómo haces tú para vivir así? Rompiendo corazones y causando dolor Quisiera no sentir, quisiera ser de piedra Y no tener corazón Ya llegará tu oro Y vas a ver que duele es jugar Jugar con el amor Rubén Con sabor, con sabor Quisiera no sentir, quisiera ser de piedra Y no tener corazón Yo no sabía odiar, solo sabía querer Pero te conocí y me engañaste mujer Quisiera no sentir, quisiera ser de piedra Y no tener corazón El conocerte mi alma ha dañado Mis sentimientos porque han cambiado Nena Quisiera no sentir, quisiera ser de piedra Y no tener corazón Gracias a ti conoció el rencor También el odio Mi corazón Somos caliente Somos caliente ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.